Después de tanto tiempo, ya me siento agradecido Que lo de nosotros ya no existe, ya no está vivo Paso a paso, baby, lo que pasó Es que dejé de hacerte caso Ya superé este atraso Y de momento empecé a conocerme Todo esto es sinceramente raro Que ya no estamos enamorados Pero óyame pa' que estemos bien claros Yo ya no tengo ni ganas de verte De vez en cuando Garte un minutito en mi mente Pensándote Pero la que ahora me lo está mamando Sabes, sacarla mucho mejor ya Así que date Quédate mami que no pasa nada Obvio que se acabó lo que se daba Y de momento ando con una que sí sabe cómo complacerme Mejor que esta mami que no pasa nada Obvio que se acabó lo que se daba Se acabó lo que se daba Y de momento ando con una que sí sabe bien cómo complacerme Ella es una actualización Una actualización Por la manera que esa cosa se rebota Se me está curando este corazón Ella es una actualización Como la del iPhone Por eso ya no te dedico nada Ni siquiera esta canción Ni siquiera esta canción Es que la nueva baby Es una actualización Después de tanto tiempo Ya me siento Agradecido Agradecido Que lo de nosotros Ya no existe Ya no está vivo Ya no te quiero mami De ser tu juguete Ya me había acostumbrado Mil veces que ya yo te he perdonado Por eso le doy gracias a Dios que hoy en día no te tengo aquí a mi lado No te tengo aquí a mi lado De ser tu juguete ya me había acostumbrado Mil veces que ya yo te he perdonado Por eso le doy gracias a Dios que hoy en día no te tengo aquí a mi lado Ella es una actualización Una actualización Por la manera que esa cosa se rebota Se me está curando este corazón Ella es una actualización Como la del iPhone Por eso ya no te dedico nada Ni siquiera esta canción Es que la nueva baby es una actualización Una actualización Por la manera que esa cosa se rebota Se me está curando este corazón Ella es una actualización Como la del iPhone Por eso ya no te dedico nada Ni siquiera esta canción De que la nueva baby es una actualización einehingeja La sensación Una sensación Una sensación La sensación Y yeah ¡Espejo! ¡espejo! Gracias.